Hola amigos, bienvenidos al Extraordinario Mundo de la Salud. Hoy hablaremos sobre las adicciones, aquella condición catalogada como una enfermedad crónica y recidivante que se define como el hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial de drogas y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacer por razones de dependencia tanto psicológica como física. Estas adicciones son muy complejas de tratar y tienen tasas de recaída extremadamente altas que oscilan entre el 56 al 81%. Recientemente las Naciones Unidas informaron que a nivel planetario entre el 5.5% de la población mundial entre los 15 a 64 años habían consumido sustancias adictivas durante el año anterior. Como todos los programas pues tenemos los aportes periodísticos de Michelle Villasís. Hola Esteban, ¿cómo estás amigos televidentes? Bienvenidos. Lamentablemente tenemos que decir que en Ecuador aumentó el número de niños y adolescentes que se iniciaron en el consumo de alcohol y otras drogas. ¿Cómo saber si algún familiar, amigo o conocido tiene problemas de adicción? Aquí tendrán toda la información. Si tiene dudas escríbanos a nuestra cuenta de Twitter. Es una dependencia a sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Es decir, es una afición extrema a algunas sustancias. Esta adicción también se la llama como trastorno de consumo de sustancias. Es una enfermedad que afecta al cerebro y al comportamiento de una persona y que conduce a la incapacidad de controlar el consumo de una droga o un medicamento. Sea este legal o ilegal. O unas sustancias como el alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína e inclusive la nicotina. Se consideran todas estas como drogas. Vean ustedes que antes de adentrarnos en el mundo de las adicciones nosotros tenemos que definir ciertos conceptos que son muy importantes. La tolerancia. Es ese mecanismo de adaptación en el cual el cuerpo se adapta a una sustancia que implica que el consumidor necesite progresivamente más dosis para obtener los mismos defectos. La dependencia a sustancias psicoactivas es la necesidad de consumir una droga para seguir con las actividades rutinarias. El síndrome de abstinencia, por otro lado, se refiere al cuadro clínico que aparece cuando se evita el consumo, cuando una persona ya depende de él y deja de consumirla por alguna razón. Esta dependencia física o fisiológica es orgánica, a diferencia de la dependencia psicológica o mental. Pero que usualmente estos tipos de dependencia como nosotros la podemos entender dependen mucho de la sustancia. Vean ustedes que la dependencia física o orgánica pues causa ya efectos físicos, como lo decimos. Y usualmente esto implica daños cuando se deja de consumir por parte del cuerpo esta sustancia a la que el cuerpo se ha acostumbrado. Por otro lado, en cambio, esta dependencia física puede dejar el síndrome de abstinencia. Es decir, alguien que dejó de consumir va a sentirse muy mal cuando trata de dejar esta sustancia y por eso es tan difícil de dejar las drogas. Vean ustedes que con la dependencia psicológica usualmente no sucede esto. Hoy por hoy, pues vean ustedes que la gran cantidad de sustancias que se encuentran en el mercado pues obviamente pueden causar un tipo de consumo diferente. Y esto dependerá de la gran rama de sustancias que puedan generar adicción. Dentro de los tipos de consumo que ustedes se preguntarán quién tiene, está el experimental, aquella curiosidad del joven de sentirse adulto, de sentirse parte de un grupo y que consume alguna droga. Por otro lado, el consumo ocasional, es decir, un consumo habitual y el consumo compulsivo que viene de la mano también de este consumo experimental en el cual la gente usualmente consume alguna sustancia de forma muy abrupta, de forma compulsiva. Las sustancias más adictivas en términos globales hoy por hoy, pues del alcohol, la ayahuasca, el cannabis, la marihuana, entre otras sustancias, pueden generar trastornos del sistema nervioso central. Y entre estas nosotros, por ejemplo, en nuestra zona tenemos pues la presencia de la cocaína. Y hoy por hoy se habla mucho de la heroína y en los Estados Unidos o Norteamérica mucho se habla de la ketamina. Dentro de los principales implicaciones sobre la salud dependerá de qué tipo de adicción nosotros tenemos. Sin embargo, la adicción a las drogas en general va a llevar a un desarrollo de un incremento de riesgo de básicamente todas las enfermedades. Entre estas, trastornos del corazón, neurológicos y esta sobredosis, obviamente pueden llevar a la muerte de la persona. Ven ustedes que las adicciones también durante varios periodos, especialmente el del embarazo o la lactancia, pueden causar síndrome de abstinencia neonatal. Es decir, le hacemos daño al pequeño que está creciendo en el útero de la madre. Por otro lado, las personas que usualmente viven con una persona que tiene este tipo de problemas, pues obviamente van a tener riesgos de tener desarrollos o problemas dentro de lo que es la accidentalidad y problemas sociales y familiares. El uso continuo de drogas puede causar una dependencia, una incapacidad para trabajar y generar problemas crónicos de salud, sin contar con todas estas consecuencias sociales o perjudiciales que dependerán mucho del tipo de sustancia que nosotros hablamos. Que esto, sin lugar a duda, afecta también a la familia y a nuestras relaciones interpersonales. Hay que entender que estas patologías son muchas veces voluntarias, pero no es tan fácil de dejar como nosotros creeríamos, sino que requieren de un tratamiento multidisciplinario para tratar de superar estas conductas. Ahora vamos a dar paso a Michelle para que nos adelante lo que tenemos en el siguiente bloque. En el siguiente bloque responderemos las inquietudes que nos han hecho llegar a través de nuestra cuenta de Twitter y también les vamos a presentar el extraordinario mundo de la salud. Regresamos con el extraordinario mundo de la salud. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta parte del programa vamos a leer algunos de los tuits que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba mundosalúdese. Michelle, tú tienes esa información. Así es, Esteban. Veamos la primera pregunta. Esta dice, ¿cómo manejar las recaídas en las personas adictas? ¿Rol de la familia y apoyo social para el manejo de adicciones? Definitivamente que sí. Las recaídas son comunes especialmente en personas que tienen dependencia física a sustancias que generan este famoso síndrome de abstinencia. En las recaídas la persona busca ávidamente la droga o la sustancia que genera todos estos problemas y ahí es cuando más apoyo de la familia o del grupo psicológico y psiquiátrico es lo más necesario. Leamos otra de las inquietudes que nos hicieron llegar los televidentes y la pregunta dice, mucha gente, en especial jóvenes, aseguran que la marihuana no es tan adictiva como otras drogas y que lo pueden controlar. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, en realidad la información disponible dice que la marihuana y sus derivados pueden causar dependencia psíquica o psicológica, no física, a diferencia, por ejemplo, del alcohol o la nicotina. Sin embargo, esta es la puerta de entrada de otras drogas. Entonces, aparte de eso, la dependencia psicológica también puede ser muy difícil de mantener. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos y que los jóvenes escuchen que básicamente el consumo de marihuana está proscrito y que no es una droga tan suave como la gente dice porque puede ser la puerta de entrada a sustancias más nocivas. Tenemos una última pregunta. Esta dice, ¿cómo reconocer que tenemos una adicción? ¿En el país existen centros de ayuda gratuitos? Nuevamente dependerá de la sustancia. Sin embargo, muchas de estas personas pueden reconocer que tienen adicción a algún problema cuando, por ejemplo, su vida personal, laboral o interprofesional, entre otras actividades que él realiza, empiezan a verse afectadas. Empieza a faltar a la escuela, al colegio, empieza a tener pelea con su familia y obviamente el consumo de esa sustancia está generando todos estos problemas. Ahí la persona tiene que reconocer. Y en relación a la disponibilidad de estos centros por parte del Ministerio de Salud de forma gratuita, hasta donde nosotros sabemos no hay un centro gratuito para este tipo de problemas, que por lo tanto nosotros alzamos la voz, pues es sumamente necesario. Y bueno, realizando el proceso de investigación para este programa, encontramos que la población juvenil, específicamente en nuestro país, sigue siendo muy vulnerable a las drogas y alcohol. Hoy conocerán a dos pacientes que están en la lucha interna por tratar de salir de las adicciones, la que todos los días los jóvenes se enfrentan. Carlos tiene 38 años y era adicto a la base de cocaína. Para mí, a los 14 años, fue la primera que sentía un placer y un anestesiamiento del cuerpo y de la mente y del corazón, porque la verdad no encontraba refugio alguno de mis dolores de mi infancia. Y después, a los 18, fue la primera vez que yo consumí base de cocaína. Andrés hoy tiene 33 años, pero siendo menor de edad, comenzó a consumir licor. Mi primera vez fue a los 11 años. O sea, fue por, digamos, problemas familiares. Dicen que iniciaron su consumo entre 11 y 14 años y aseguran también que era muy fácil conseguirlo. El resultado de mi vida, de los fracasos continuos, de malas decisiones, me caso con una persona que consumía base de cocaína. Y ella me enseñó a mí a consumir esta sustancia. Yo recuerdo que mis familiares, tíos, vecinos, primos, me mandaban a comprar a mí con esa edad y a mí me vendían. Yo iba cargado el trago, lo que sea, el tabaco. Y entonces son drogas permisibles. Entonces no era difícil conseguirlas. Al principio las dosis son pequeñas. Cada mes, después cada 15, después cada semana, después cada tres días. Después terminé haciéndolo casi todos los días. Su dependencia fue tan grande que hicieron cosas extremas para conseguirlo. Como es robar. Recuerdo una vez que ya no tenía, era el cuarto día que tomaba, creo, seguido. Y me metí a un centro comercial y me sustraje un radio y lo que había ahí. Estos hombres comparten además del valor de haber enfrentado sus adicciones y ahora están en proceso de rehabilitación en la Fundación Cambio de Vida. Esto no es de cuestión social. Esto le ataca a cualquiera. Pueden ser sus hijos, pueden ser familiares, puede ser usted a su vejez. Que la única manera para que las personas se encuentren en el norte y otra vez el camino con Jesucristo es entregándose al apoyo que le brinda a su familia. Saben que el camino es arduo, pero también son conscientes de que con fuerza de voluntad superarán sus dependencias. El camino es todavía largo por caminarlo, pero esto se puede. Decirles muchachos que sí, que sí se puede. Es cuestión de uno, pero tienes que dar el primer paso y el primer paso es aceptar que estamos cometiendo un error. Tiene que entregarse a un poder superior, porque sin Dios no hay recuperación. Ven ustedes que este tipo de problemas que desencadenan las adicciones son muy difíciles de tratar y la única forma de tratar de superar estos males es junto al apoyo de la familia, el tejido social y obviamente centros especializados que apoyen a que estas personas que tienen todo el deseo de salir sean tratados como lo que son, personas que están sufriendo de una enfermedad y no necesariamente simplemente por querer hacer esa actividad. Vean ustedes que después del corte nos da presencia de un invitado que es especialista en el tema. Hoy nos acompaña Daniel Reyes, quien es psicólogo y que obviamente nos va a ayudar a abordar esta temática. Mi querido Daniel, el problema de las drogas y la adicción ¿es realmente importante aquí en el Ecuador? Esteban, qué gusto conversar contigo. Yo creo que es un tema importante y creo que cada vez es más importante. Creo que no hemos tenido un abordaje adecuado y sobre todo en temas de educación y de prevención ha sido corto el alcance que tienen tanto las políticas del Estado y de salud en relación a esto como de educación y claro, cada vez el problema va creciendo. Va creciendo y parecería ser que en realidad lo que tú dices, la educación va cambiando un poco. Cuando yo era niño me acuerdo de esas propagandas un poco gráficas que nos alejaban desde cierto punto de vista de las drogas, hoy parecería ser que en las escuelas y en los colegios no se aborda tanto el tema. Tal vez puedas decirnos algo al respecto. Sí, es que lo que pasa es que, a ver, no deja de ser un tema tabú y no deja, las personas que sufren de adicciones no dejan de tener un estigma social. O sea, una de las palabras que a mí me aterran es hablar y calificar a una persona que sufre de una adicción como un vicioso y catalogarlo desde un montón de prejuicios cuando en verdad las drogas son un fenómeno que está dentro de muchos grupos sociales y a diferentes niveles. Entonces, no hay un estereotipo del drogadicto. Correcto, y aquí, y claro, en el Ecuador uno escucha estas adicciones y inmediatamente las relaciona con las drogas ilícitas, pero ¿qué otras sustancias son realmente peligrosas y que se pueden considerar como adictivas? Bueno, a ver, a mí no me gusta cuando dicen la televisión también es adictiva porque ahí no se previene ni la dependencia de la televisión ni la dependencia de las drogas. ¿Droga mal, grasas y tanta cosa? Claro, o sea, yo creo que sí hay que dar un enfoque exclusivo en términos de investigación como profesional y yo creo que una de las drogas, de las peores drogas que además que nos ha acompañado culturalmente, históricamente es el alcohol. En este momento el consumo de marihuana se ha incrementado mucho y yo suelo decir que lo que tal vez en los años 90 era la marihuana para los jóvenes, hoy es la cocaína. Además que hay, como tú sabes, un montón de drogas de laboratorio no es verdad que muchas veces uno inclusive como profesional no alcanza a estudiar, es un fenómeno de constante mutación. Correcto, y ahí viene la pregunta porque tú bien lo decías parecería ser que la marihuana se ha normalizado mucho es decir, la gente hoy por hoy piensa que, pues bueno, todo el mundo lo va a probar, eventualmente nuestros hijos lo harán y parecería ser que eso se ha normalizado pero es la puerta de entrada de otras drogas. ¿Hay alguna reflexión sobre específicamente la marihuana? Sí, a mí la marihuana, a ver, el argumento generalmente es todos los beneficios de la marihuana que en efecto si es que se utiliza de manera adecuada, por ejemplo en el tratamiento del dolor, se utiliza muy bien. Además se ha aislado moléculas como tú sabes, ¿no es cierto? Como el CBD y se ha separado con el THC que es lo que es el componente psicoactivo, sin embargo la normalización del consumo de marihuana no es adecuado porque muchas veces el argumento es que no es una sustancia que genera dependencia física, biológica y solo psicológica pero ese solo psicológica es muy grave porque la dependencia psicológica es más difícil de tratar que la dependencia física porque tú sabes que en dependencia física tú tratas del síndrome de abstinencia y puedes continuar pero cuando hay una adicción psicológica hay que generar cambios en el entorno, en el esquema para entender la vida, temas emocionales y de manejo emocional todo el tema psíquico, psicológico, ¿no? Estas dos preguntas en una, ¿cómo sabemos cuando un consumo se vuelve realmente peligroso? Es decir, por ahí las personas dicen, mira yo me tomo un whisky una vez a la semana con mis amigos y lo he hecho esto durante 5 o 10 años y yo controlo perfectamente el alcohol ¿cuándo realmente esto es un problema y nosotros debemos buscar ayuda? Sí, en verdad yo no soy amigo de satanizar las sustancias sin embargo sí creo que tiene que haber políticas y un control adecuado todavía no sabemos cuáles son las consecuencias del consumo de la marihuana y por lo tanto el tema de la desgracización es un tema que tiene que estar en discusión sobre la mesa ahora el tema del, yo creo que hay dos términos importantes el tema de la dependencia y el tema del abuso de la sustancia hay personas que son consumidores, hay personas que son abusadoras de la sustancia y hay personas que generan una dependencia y es cuando tú desplazas cosas de tu vida cosas que eran importantes para ti que generaban una demanda de energía y de atención y que te daban placer inclusive y que luego son desplazadas por el consumo cuando tú pones a un lado tus obligaciones, tus hijos, tu estabilidad económica yo creo que el momento de buscar ayuda en relación al consumo de sustancias es el momento en que la sustancia produce un problema en tu adaptación y en tu funcionalidad independientemente de la cantidad, de la frecuencia y de la intensidad del consumo claro, o sea, si tus papás ya te están reclamando todo el tiempo porque tu consumo es problemático pues esa puede ser una señal claro, el momento en que comienza a afectar las relaciones con tu entorno que normalmente eran relaciones amorosas, estables el momento en que tu estabilidad laboral se ve afectada el momento en que tu salud se ve afectada el momento en que tu estabilidad de pareja tu funcionamiento inclusive sexual se ven afectados pues yo creo que es el momento de buscar ayuda sin embargo yo creo que las intervenciones tienen que ser intervenciones sobre todo preventivas más que paliativas o curativas claro, y aquí viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿a quién acudimos? es decir, lo primero que hago yo es decir mira, parece que tengo un problema de adicción ¿a quién voy? voy al psiquiatra, voy al psicólogo hablo con mi familia ¿qué hacemos? bueno, en realidad para mí abrirse con cualquier persona es el primer paso correcto tú sabes que hay por el tema del estigma de los juicios de valor que se realizan sobre las personas que consumen el adicto generalmente lleva consigo y carga muchas mentiras y ocultamientos entonces, ¿con quién debe abrirse? yo creo que tiene que abrirse con quien pueda y cuanto antes y de ahí en adelante yo creo que hay que acceder y buscar también profesionales de la salud y ahí hay un desafío grande para los médicos que es volverse competentes y capacitarse para identificar y poder guiar estos casos hacia profesionales de la salud mental nos queda muy poquísimo tiempo ¿cuál es tu conclusión, tu mensaje a esa ciudadanía que nos ve? y finalmente después tus contactos para poder hacer cualquier consulta sí, mi mensaje a la ciudadanía es que se entiendan las adicciones desde una perspectiva más científica y más profesional que se saque del vocabulario coloquial la palabra vicio y vicioso y que la educación se implemente porque más información y más educación no es mayor exposición es mayor capacidad de tomar decisiones adecuadas sobre el consumo de sustancias también nos sirve calificar sino más bien tener una apertura para que estas personas busquen ayuda perfecto, teléfono de contacto es el 099-565-2094 perfecto, muchísimas gracias mi querido Daniel pues ha sido un gusto tratar este tema que es difícil seguramente para las personas que sufren este problema para su familia y su entorno nosotros en este programa abordamos temas de salud pública y precisamente la próxima semana hablaremos sobre un tema pues un poco más clínico la famosa gota no duden en escribirnos de hacernos sus preguntas y comentarios a nuestra cuenta de Twitter arroba mundosaludese o a nuestro correo